Y bueno, nuestra siguiente entrevistada es la Seremi de gobierno de Tarapacá, doña Ana María Timan. ¿Qué tal, Seremi? ¿Cómo está? Hola, Karim, gusto de saludarte a ti y a tus seguidores en el canal Iquique TV. Seremi, estamos en medio de la pandemia, estamos en el medio de muchas situaciones complejas que estamos intentando sacar adelante. Cuéntenme un poco cómo ha visto el comportamiento de las cifras en los últimos días. Las cifras en los últimos días eran bastante alentadoras porque claramente venían a la baja, de todas maneras, ¿no es cierto?, casi sostenidamente, si no hubiese sido por el efecto por la tirana, en que acá en Iquique se celebraron fiestas en la calle, sin los resguardos se ven en algunos videos y eso a la semana nosotros pudimos ver que habían aumentos y por lo tanto teníamos pic donde volvíamos a subir sobre los 100 casos positivos. Entonces, eso ha dificultado de que nosotros tengamos una baja sostenida, que es lo que se espera, por lo menos durante dos, tres semanas, para poder dar un paso, porque no hemos dado ninguno de esta estrategia del paso a paso para salir adelante con el coronavirus. Entonces, como que íbamos bien y retrocedíamos. Y ahora lo preocupante para todos nosotros es lo que ocurrió anoche con la víspera de San Lorenzo, donde parece que las fiestas fueron mayores porque se veían mucho más parafernalia y mucha algarabía. Esto lo vamos a poder medir recién en una semana más. Si es así, nos va a atrasar. ¿Hubo control de esto de parte policial? ¿Absoluto control? Absoluto control. O sea, se había, bueno, arriba en Tarapacá no había nadie. No, no, pero acá en la ciudad. Estaba la fiesta suspendida, se lograron bajar 30 vehículos que igual insistieron, pero acá en Tarapacá es donde realmente fueron las personas muy disciplinadas, muchos grupos. Y aquí efectivamente había control de las fuerzas armadas, de las policías y también autoridades, ¿no es cierto?, que andaban dando vuelta en la tarde viendo, ¿no es cierto?, el comportamiento de esto. Efectivamente lo hubo. Ok. Ceremi, justamente hablando de la pandemia, nuestro canal está comprometido con una campaña que está a través del Fondo de Medios, que ustedes justamente promocionan, en la que estamos buscando hacer paneles de expertos, en que se vayan tratando diferentes temas, áreas y aspectos de lo que es esta pandemia, como el económico, la parte de salud, la parte política, la transformación de alguna manera que ha estado viviendo nuestro país, y bueno, el mundo entero, y a la vez tenemos otro programa que estamos preparando con cápsulas, con tips que queremos que se viralicen para que la gente pueda entender aspectos que debe mejorar en el fondo para poder salir de esto. ¿Qué me puede decir respecto al rol de estos medios, de los medios de comunicación, y que se hagan este tipo de proyectos? Bueno, yo los felicito sinceramente de que ustedes empaticen con este tema, que es un tema mundial, un tema nacional, y por cierto, un tema regional, y que a nosotros nos tiene bien complicado, porque tres meses que ya llevamos confinados, ¿verdad? Necesitamos seguir avanzando. Por eso, esto son unas, esta es una verdadera campaña en la que ustedes están haciendo, ¿no es cierto? Que la ciudadanía aprenda, que conozca, esto va de todos nosotros, juntos vamos a salir adelante o no vamos a salir. Así que el llamado es efectivamente a que todos colaboremos en esto, para que no solamente sortemos el tema sanitario, sino que también el tema paralelo, esta pandemia paralela, que es el tema social y el tema económico, que nos viene bien duro hacia adelante. Ok. Serime, gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Karim, un abrazo a todos en el canal, y mucho éxito, que les vaya muy bien. Ok, que esté muy bien usted. Y usted no se mueva de nuestra programación, que seguimos con más. Gracias. 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 Gracias.